Un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, llenar tu sustento, bailar pegadito, bailar con la toque, y en la cerebro, yo me atraveso, bailar con la toque, y en la cerebro, yo me atraveso, 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 Amiga, no se le va a irme a máquina de victoria, demonia, levanta a la colonia, quieren hacerte una ceremonia, demonia siempre, eléctrica, supersónica, tónica puede la mujer canica, única, la verba atómica, electrónica, electrónica, electrónica.